Fuera. Oye, pero esto qué es. ¿Cómo me voy a ir yo? Y que a lo mejor, pues... Pero vamos a ver, ni Hollywood ni Hollywood. Una verdad que faltaría pasta. Ha entrado despacito, menos mal. El finalasto de hoy lo protagoniza en un padre y su hija que tiene una discusión muy loca y eso que es que la pequeña todavía no ha aprendido a hablar. Como la abuelita Carmena ha dicho a Almeida que reconozca el Conex. Va a decidir los últimos cuatro semifinalistas, Antonio Orozco y José Mercé, tenían que escoger entre el uno que le da al rock and roll y al soul y que lo reventó en ese temazo lleno de flow, el knock on wood de The Shield. Lo hizo deslumbrando con un tema muy cachondo y desenfadado. Ya está Jigolov. Ah, claro. Ahora entiendo por qué siempre parece que Trump, os voy a meter dos puñetazos en la cabeza que os voy a reventar, diría que es un boxeador que está retándose con otro para un combate. Correcto. Eso o... Digamos a una persona mayor que ha llegado a los 100 años o lo ha superado, dice que su secreto es haber trabajado mucho. O sea, ¿no os da qué pensar? Sí, a mí me da que pensar que si es porque... Sí, oye, me he caído también. Que se juegan la vida. Imágenes espectaculares. Eso sí, el protagonista de estas, mejor que no se entere de lo del viaje a Nueva York de zapeando, porque es que la va a liar seguro. Es un tío que escala rascacielos, que ya piensas, mal. Mal. Pero es peor cuando te enteras de que el muchalao sube sin protección y arnés, solo con las manos y los pies. Las venas de la merluza. Pues muy rico. No sé si quedarme con la merluza con venas.